Hola gente linda, seguidores de mi canal, para los que no me conocen, mi nombre es Marina, les hablo desde Argentina, les doy la bienvenida al canal y los invito a suscribirse, dejando un comentario para participar en el sorteo de dos perfumes, uno 40 y otro infinity, hecho con materias primas importadas, al llegar a los 3.500 suscriptores, ya estamos muy cerquita así que los invito a todos y hoy estoy muy feliz porque quiero compartir con ustedes el mega haul de regalos que he recibido de sí que sí fragancias y aromas, de sí que sí ya me ha enviado otro pedido antes y yo ya les he compartido inclusive la reseña de varios de esos perfumes, hoy estoy muy feliz porque al fin tengo mi Lolita, Lolita sí de Lolita le empica un perfume que está discontinuado y de sí que sí lo hace maravillosamente, exquisito, esto es uno de los que me ha mandado, también me ha enviado este otro que es el perfume libre de Yves Saint Laurent, huele exactamente igual, no me lo he aplicado, estoy haciendo el unboxing nada más con ustedes para que ustedes sepan, todavía tengo muchos por reseñar, candado, que tampoco lo tenía, wow, o sea, solo con abrir el frasco me doy cuenta si está bien hecho, espectacular, también me han enviado Coco Mademoiselle, que no lo tenía, qué rico, qué exquisito este perfume, por Dios que rico, como verán todos vienen en envases diferentes, de diferentes colores, este es el Bad Boy, este creo que ya me lo había enviado, me parece que me lo han enviado otra vez, creo que ya lo tenía, este es el Cool Water, mmm, qué perfume rico, fresquito, fresquito, dicen que es para hombre, para mí es un sexo, Impact, el último, Impact, Impact, para hombre, este es, me han enviado Tresor de Lancôme, el Tresor, no Tresor Lanuit, sino Tresor Común, por lo que dice aquí, también me han enviado Luna, de Nina Ricci, qué rico, este le compré yo a mi nieta para que tuviese la réplica de Emilia Nel, porque me encanta, Angel, de Thierry Mugler, está muy bien hecho, ya de abrir la caja nomás me doy cuenta, este es el Ralph, wow, qué rico el Ralph Lauren, para hombre se supone, me lo pondría cómodamente, no hay ningún problema, y este es Quorus Silver, la versión de decir que sí de Quorus Silver, un perfume al que nunca he reseñado, y tengo que probar en perfumería antes de hacer la comparación, pero bueno, quería decirles, y para eso me voy a tener que ayudar de los lentes, bueno, por supuesto, gracias, a decir que sí, por confiar en mí y en mis opiniones, les cuento que en línea Pocket, en la línea pequeñita que les mostré ya la otra vez, viene La Vida es Bella, Lolita Lempica, Good Care, Nina, 212 Sexy, Olimpia y C de Armani, y en las masculinas en Pocket, o sea, en 20 ml viene Invictus, One Million, Quorus Silver, 212 Sexy, Polo Red Intense y Gentleman Only Absolute, luego tienen en fragancias femeninas y masculinas toda esta cantidad, y yo se las voy a leer por las dudas, porque hay gente que me pregunta por ahí, por si no sé quién tiene alguna fragancia, bueno, en femeninas, decir que sí, en 50 ml, o sea, en este tipo de envases, con concentración de Eau de Parfum, tiene Nina, Luna, Idol, Libre, Gucci, Angel, Ralph, Trezor, Flower, Escape, Scandal, Yador, 212 Sexy, Olimpia, Hypnos, XS Black, C de Armani, Good Girl, Light Blue, Halloween, Hugo Boss, Cool Water, Amor, Amor, Lady Million, Armani Coat, Aqua Kenzo, Kenzo Amor, Aqua de Joya, Very Irresistible, Labia Belle, Lolita Lempica, este que llamo yo, Carolina Herrera, Angel, Angel o Demon, o sea, Ángel o Demonio, Missy o Cherie, Coco Mademoiselle, 212 de Carolina Herrera, Flower o del Mier, y en masculinas, tienen Gentleman Only Absolute, Black Coat, 212 Carolina Herrera, Polo Black, Amor Poulon, Fahrenheit, Versace of Recher, Light Blue, Polo Red Intense, Hugo Boss, Hugo Boss Sport, One Million, Carolina Herrera, XS Black, Very Irresistible, Hypnos, de hombres, fíjense, tienen Hypnos de hombres, no muchas marcas lo tienen, The One de Dolce & Gabbana, 212 Sexy, todos estos de hombres, Leo D. Zay, Bad Boy, Paco Rabanne, Sauvage, Aqua de Geo, Invictus, Quorus Silver, Escape, Escape, Aqua Kenzo, Impact, Guilty Black, Kenzo, Cool Water y Angel. Esas son todas las fragancias que tienen en Pocket y en Frasco. También acuérdense de que esta línea tiene una línea de ambiente textil que está allí, donde tienen en 250 ml los sprays, yo tengo algunos de uva, bebé, chicle, papaya, vainilla, naranja, pimienta, coco, vainilla, bambú, verbena, un montón tienen, jazmín, suave, rosa, y tienen en la línea ambiente textil también, en más pequeña, en 100 ml, en ese frasquito que viene allí, uva, bebé, chicle, papaya, coniglio, uvo, voz, naranja, pimienta, bambú, jazmín, bueno, un montón más, en 100 ml. O sea que los de ambiente textil los pueden comprar en 100 ml o en 250 ml. Creo que, ah, también me estoy olvidando que los uso mucho los difusores porque me envió varios, la dueña de sí que sí, vienen los difusores con las varitas de bambú en mandarín y durazno, que se lo he probado y es exquisito, naranja y pimienta, arándano y pera, coco y vainilla, lavanda, vainilla, jazmín, papaya, bambú, verbena, oriente, cereza, bebé, rosa y uva. Esto es muy delicado. Yo lo tengo colocado en mi cocina y siempre tengo uno en mi cocina y uno en mi dormitorio porque realmente son muy delicados difusores que van a dar al ambiente un aroma especial. Bueno, esto es lo que tenía para mostrarles de decir que sí, que me llegó ayer pero no pude hacer el unboxing. Agradezco muchísimo la confianza que decir que sí deposita en mí porque realmente, realmente es una gran confianza enviarme todo a su línea porque me han enviado ya dos cajas, prácticamente casi todos yo creo que los tengo ya. Me faltan algunos todavía porque son muchos. Bueno, desde ya los invito a suscribirse de nuevo y a darnos un like si les gustó este video. Les voy a reseñar uno por uno estos perfumes para que ustedes sepan cuál es mi opinión, pero son muy económicos realmente comparándolos con los importados, son muy económicos. Abajo les dejo el link de donde lo pueden conseguir para que si ustedes lo quieren comprar lo hagan directamente y con gran confianza porque esta gente es gente seria y gente que hace las cosas bien y gente argentina. Hay que ayudar a la industria argentina. Esto yo lo hago porque me gusta pero si no sirviera no lo haría porque ustedes saben bien que yo reseño lo que vale la pena. Lo que no vale la pena no lo reseño y no, o digo que no sirve. No hay problema, yo no tengo ningún problema. Les mando un abrazo grande, dejen un like, no se olviden de suscribirse que es gratis y dejar un comentario para participar en el próximo sorteo de los 3500 por dos perfumes, uno 40 y otro infinity. Nos vemos prontito, espero hayan disfrutado de este video. Bye bye.